Vaya con todo cariño para el sonido pirata de parte del grupo Los Vipes Es el mero mero de los sonidos de hoy sonido pirata de toditos el mejor el suena la cumbia la lleva en el corazón puro piratero sonidero de pasión Ay, 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 sonido pirata Ay, 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 es el mero mero Ay, 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 sonido pirata Ay, 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 si estás a revuelo Grupo Los Vipes de Guautepec Ay, 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 ay Baila a medio metro con la pequeña Nicole, también baila el cocho sonidero de pasión Juro que un diamero va también la India María, el Chácula y Colorado baila con la Cholotrina Ay, 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 sonidero Ay, 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 piratero Ay, 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 sonidero Ay, 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 piratero Ay, 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 ay